Enzo, vos tenías un amor especial por River. Hay un gol en la cancha de Quilmes, jugando vos para estudiantes contra Boca, que lo gritás de una manera que en ese momento llamó la atención. Estudiantes Boca. Estudiantes Boca. Enzo Pérez jugaba... Mirá, mirá cómo lo grita. A vos, a la gente de Boca, yo lo recuerdo, esto fue en cancha de Quilmes. Estudiantes local. Todo el mundo estudiante sabía que lo gritaba así, por su fanatismo por River. Eso fue porque en la tarde, antes de dormir a siesta, hablo con uno de mis amigos, que es hincha de Boca, me empieza a chicanear, que esto, que lo otro. Bueno, hasta que le digo, bueno, acordate, fíjate, si hoy hago un gol, fíjate lo que hago. Pero quedó en eso, nada más. Y bueno, después se me salió un poco la cadena. Lo gritaba así, por su fanatismo por River. Enzo Pérez, y un poco lo que marcaba nuestro compañero Marcelo Benedetto. Canta los cantitos de la hinchada, Enzo Pérez.